Juan Domingo Bravo, presidente comunal en Argentina, desafía al polémico Milley al escribir a Putin, buscando una alianza directa. En su carta argumenta que las políticas económicas del gobierno argentino llevarán a resultados catastróficos. Un llamado desesperado y audaz que amenaza con cambiar el rumbo de las relaciones internacionales. El presidente comunal se erige como defensor incansable de la conexión con Rusia, desafiando las decisiones gubernamentales de Milley. ¿Qué consecuencias tendrá este acto para el trastocado gobierno del argentino? ¿Estamos ante un giro radical en la política exterior argentina? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El presidente comunal busca refugio en Putin ante las políticas catastróficas de Milley. Juan Domingo Bravo, jefe del ejecutivo de Landeta, desata la sorpresa al pedir relaciones bilaterales con Rusia para recibir capacitaciones en el manejo humano de la política de Estado. Bravo lanza una carta que revela la inestable situación de Argentina. El texto de la carta propone a Vladimir Putin relaciones bilaterales para recibir capacitaciones y entender los sucesos que Occidente les impone. Una osada movida que desafía directamente a Milley y busca un aliado en el líder ruso. El audaz pedido revela la desconfianza en las políticas económicas del gobierno argentino liderado por Milley. Bravo, en una movida estratégica, busca prepararse para defender los intereses de su localidad. Bravo destaca las similitudes y hermanamientos entre ambos. Argumenta que las decisiones de Putin en privilegiar a su país coinciden con su propio espacio político. Estamos viendo una alianza emergiendo entre Landeta y Rusia. Además, justifica su solicitud alegando que las políticas económicas del gobierno argentino conducirán a resultados catastróficos. ¿Está Argentina al borde del desastre y Milley es el culpable? La orientación del presidente comunal apunta a entender los fenómenos regionales y prepararse para defender los intereses. ¿Es esta una señal de descontento generalizado con las políticas de Milley? Bravo se confiesa como un seguidor convencido del presidente ruso, viéndolo como un gran referente geopolítico con un nivel de defensa hacia su país. Sugiere que la conexión con Putin es crucial para contrarrestar los oscuros intereses detrás de los recursos naturales que se quieren llevar de Argentina. Además, acusa a Milley de hacerlos culpables de deudas tomadas sin consulta. Bravo no escatima en su respaldo a Rusia, calificando la lucha como encarnizada y nunca justificada, repeliendo el agravio perpetrado por el payaso de la OTAN, Don Zelensky. El cierre de la carta refleja claramente el posicionamiento de Bravo al esperar una favorable respuesta a su solicitud de apoyo y vínculo con la Federación Rusa. A pesar de los miles de kilómetros que separan a Landeta de Rusia, Bravo busca acortar la distancia y descifrar cómo trabajan del otro lado del mundo. Una movida inusual que se adentra en un terreno político más amplio. Bravo desmoralizado por las políticas de Milley busca en Rusia una mirada geopolítica distinta para enfrentar los ajustes y la incertidumbre que acechan a Landeta. Estamos ante un líder comunal en busca de respuestas en Rusia. La carta recibida por la embajada genera expectación, pero desde Landeta desconocen si el pedido se concretará. Recordemos que Milley alinea a Argentina con Estados Unidos e Israel, marcando un quiebre histórico al no hacer su primer viaje oficial a Brasil como es la tradición. El líder argentino durante su campaña dejó claro que no desarrollará relaciones con países comunistas, incluyendo a China, Brasil y Rusia, miembros de los BRICS, decisiones que ya le están costando caro a Argentina. Además, el ingreso de Argentina a este foro político y económico se encuentra en pausa bajo el nuevo gobierno de Milley, quien cuestiona la ventaja para Argentina en este momento. Rusia ha dejado su posición clara y advierte las graves consecuencias de las secciones económicas de Milley. Al mismo tiempo, el gobierno de Xi Jinping activó el mecanismo para el cobro del swap y aumenta las importaciones de soja y maíz de Brasil. El grave incidente diplomático que provocó la reunión secreta de la canciller Diana Mondino con la representante de Taiwán en el país podría costarle carísimo a la Argentina. A pesar de declaraciones anteriores sobre no hacer negocios con China, Milley comienza a sentir presión. El gobierno de China evalúa por estas horas implementar represalias drásticas como exigir el pago del swap de miles de millones de dólares y dejar de comprarle al país soja y carnes. A propósito de la dolarización, Putin destaca que aunque respeta la decisión de Milley como un asunto interno de Argentina, la dolarización podría llevar a una pérdida significativa de la soberanía del país. Alerta sobre las amenazas socioeconómicas que surgirían al vincular la moneda nacional al dólar, señalando que esto disminuiría considerablemente los gastos públicos. La inflación en Argentina, con un aumento del 160,9% en noviembre del 2023, plantea desafíos económicos significativos. Cristian Cirilli, analista internacional y en economía, coincide con el presidente ruso en que la dolarización de la economía argentina podría conllevar una pérdida significativa de soberanía. Cirilli destaca que la moneda es un instrumento soberano que permite la gestión autónoma de la política económica, y al renunciar a ello, Argentina limitaría su autonomía de gestión del Estado. En el contexto internacional, la lucha por la desdolarización es clave en la multipolaridad, según Cirilli. Países del BRICS y otros aspirantes a se comprenden que el dólar puede utilizarse como un instrumento de presión. Rusia lamenta la decisión del presidente Milley y subraya que es un derecho soberano elegir su senda de desarrollo. Leonid Sultsky, jefe del Comité de Relaciones Internacionales de la Duma, expresó su pesar por la oportunidad perdida y espera que la elección argentina no tenga un impacto destructivo en el desarrollo potencial del BRICS. Además, Milley, en una sorprendente declaración, muestra su apoyo a Ucrania en el conflicto con Rusia. El mandato saliente de Alberto Fernández estuvo marcado por estrechos vínculos con Rusia, importando la vacuna Sputnik V y uniéndose al grupo BRICS, respaldado por Putin. El nuevo presidente, en una clara ruptura, alinea a Argentina con potencias como Estados Unidos e Israel. La preferencia por Ucrania en el conflicto ruso revela un quiebre evidente, con la postura mantenida por el gobierno anterior. La importancia otorgada a Estados Unidos e Israel sugiere una sumisión a la Casa Blanca. ¿Argentina busca nuevos socios y alianzas en un escenario internacional cada vez más complejo? En este dramático cambio, en Argentina ya comienza a tener consecuencias muy graves en una economía ya resentida. ¿Estamos ante el fin de una era de cooperación y el inicio de tensiones internacionales para Argentina? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande